Y oigan, nos vamos a una cápsula. Ya saben que a mí siempre me encanta que ustedes conozcan nuevos cantantes, nuevos talentos, nueva música. Es por eso que Steffi nos preparó una cápsula, más bien es una entrevista que le hizo a Braulio Garza. Es un nuevo talento, es un cantante, así que vamos a conocerlo. Chavos, bienvenidos a esta sección de entrevistados, que la verdad ya saben que me encanta, porque siempre tenemos talentos. Y hoy tenemos a Braulio, la verdad es que es un adolescente de 18 años que ya tiene todo el éxito del mundo. Braulio, ¿cómo estás? Hola, Steffi, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy contenta de platicar contigo. Oye, leí un poco de tu información y yo tengo muchas dudas. Mi primera duda es, ¿en qué momento dijiste, la música es mi hit, la música es mi pasión y quiero expresarla a las demás personas? De toda la vida me ha gustado la música, de toda la vida he escuchado música, me ha gustado disfrutarla. No sé, he sentido una conexión como muy personal con la música en general. Y no fue hasta hace aproximadamente tres años que yo empecé a escribir. O sea, me dio mucha curiosidad el escribir canciones. Antes de eso ya había tenido algunos acercamientos con el freestyle y la improvisación y así, pero nada formal. Pero me dio curiosidad, dije, ¿qué tan difícil puede ser escribir una canción? Empecé como medio escribiendo un poema, luego una canción y le agarré pasión, ¿no? Entonces le agarré pasión a eso y fue cuando dije, wow, creo que esto, o sea, fue más, empecé escribiendo y de ahí quise como sacarlo al mundo. Cuéntame más de esa canción, ¿cómo nació? ¿Cómo te inspiraste para sacar este tipo de música? O sea, ¿cómo elegiste el género, la letra, todo? Yo parto primero contándote un poco que yo no me baso como 100% en un género, o sea, no voy tanto a decir, ah, mi música es de este género y entonces yo tengo que ser así, por lo tanto mis letras tienen que ser así y todo, ¿no? Yo es más como que empiezo a experimentar con diferentes pistas, diferentes géneros y voy escribiendo y lo que me gusta, lo que me llena, lo que me transmite, busco transmitírselo a la demás gente. Entonces, partiendo de eso, pues esta canción salió como muy particularmente de que estaba escuchando una base de estilo dancehall, reggaetón y era un viernes, o sea, justamente era un viernes y yo me puse a pensar, ¿qué cosas? Era un viernes de pandemia, justamente, y yo dije, ¿qué cosas? No 100% aplicaba pandemia, pero qué cosas que hay viernes, o sea, todas las canciones como de este género hablan mucho de fiesta, tal vez, de cosas así, pero nadie te habla como de tomar una fiesta solo, ¿no? Como disfrutar el tiempo solo, entonces va por ahí, como que sí, voy a tomar una fiesta, pero va a ser solo yo en mi casa, sin nadie más, ¿no? Disfrutar en este momento, va por ahí. Me encantó, me encantó la canción y como dices, este estilo, la verdad es que a mí me encanta el reggaetón, a mí me encanta este tipo de música y obviamente va a ser un super hit porque aparte del video y cómo bailaban todos, la verdad es que me encantó toda la producción, pero oye, cuéntame más a futuro, ¿cuáles son tus aspiraciones? ¿cuáles son tus sueños? Ok, pues es una pregunta complicada, obviamente, como el tener todo bien planeado hacia qué quieres y cuáles son tus metas y tal, pero obviamente, pues yo busco, o sea, la tengo clara que lo que quiero es hacer mi música, poder transmitirle mucho a la gente, o sea, poder tener gente que conecte, que le ayude a un momento, que no sea solo como que, ah, tu canción me ayudó a bailar, sino que sea, tu canción, tu música me ayudó a un momento difícil para mí, ¿no? Este, eso es lo que busco y obviamente, pues, llegar a hacer grandes cosas, ¿no? A llenar grandes conciertos, pues eso, o sea, como que crecer en ese ámbito, poder vivir de lo que me gusta, pero al mismo tiempo, como que transmitiéndole algo bueno a la gente. Perfecto, creo que muchísimas gracias por este tiempo, por esta entrevista, te mando un abrazo enorme, esperemos que pronto puedas estar en vivo y en directo en conexión, cantándonos tus canciones, presumiéndolas, y pues, obviamente, haciendo que nos desconectemos del mundo. Claro que sí, cómo no, muchas gracias a ti, Stefi, y espero vernos pronto. Perfecto, muchas gracias y chavos, nosotros continuamos con su programa favorito, Conexión 4.1.